Que se me reventó un implante. Dio temperatura. Lo tenía como una piedra. Me estaba muriendo. La casa de los famosos cuatro. Serrat comenta que sufrió un terrible accidente cuando estuvo en el reality de supervivencia. Comenta que incluso perdió un implante, pero eso no fue lo peor, sino que incluso estuvo en peligro su vida. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Serrat comentó abiertamente con todos los espectadores que desafortunadamente sufrió un accidente en el reality de supervivencia Survivor. En donde al caerse cayó encima de su implante y por ese motivo al poco tiempo se le inflamó y se dio cuenta que algo estaba mal. Por esa cuestión fue directamente con su cirujano, el cual le mencionó que se lo tenía que quitar, pero primeramente se lo iba a reventar. Porque Serrat no tenía tiempo de someterse a una cirugía, ya que tenía que viajar por trabajo. Entonces, literalmente en el consultorio, tomó el implante el doctor y lo aplastó con todas sus fuerzas. Por esa cuestión Serrat dice que apenas aguantó el dolor y no sabe cómo lo resistió, pero afortunadamente momentáneamente estuvo bien. Pero al final le dio una gran temperatura, el implante se puso como una piedra y estuvo a punto de perder la vida. No obstante, afortunadamente, posterior a eso fue intervenida y ahora ya no corre peligro alguno. Pero todo esto pasó porque jamás creyó que en ese reality su cuerpo se expondría de esa manera, ni mucho menos que de cierta manera su médico le reventara el implante en lugar de simplemente posponer la fecha. Ya que al final esta solución previa lo único que hizo fue complicar todo. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.